Del corazón de los Andes, bailamos la morenada, con devoción a mi tierra. De corazón y alcaldaria. Mujer, majestuosa y radiante, la zeina de las morenadas de la ciudad del Alto y de Bolivia. La morenada de la Chacaldea 97.16, con todo orgullo aquí presente y siempre vigente. Como un sol radiante, llevo aquí en mi pecho, luces del orgullo amarillo y blanco. Como un sol radiante, llevo aquí en mi pecho, luces del orgullo amarillo y blanco. Yo nací en los Andes, bailo en Chacaldea, con cultura y devoción, la reina de mi alma. Yo nací en los Andes, bailo en Chacaldea, con cultura y devoción, la reina de mi alma. Resplandece brillante, dejando este legado cultural, con identidad auténtica e incontestable. Chacaldea 97.16, con identidad auténtica e incontestable. Es así. Vamos ahí, así, con todo cariño para nuestra tierra. Siempre con cultura, así. Vamos, vamos. Todos, todos bailando, todos, todos, eso, así. Esas matracas. Un solo corazón. Este es la dieciséis, centellante, que despliega la morenada, Chacaldea 97.16. Qué lindo es. Vamos, vamos, Aira, ese cariño de siempre a la tierra. De nosotros, para nosotros, así se canta, con cultura. Como un sol radiante, llevo aquí en mi pecho, luces del orgullo, amarillo y blanco. Como un sol radiante, llevo aquí en mi pecho, luces del orgullo, amarillo y blanco. Yo nací en los ángeles, bailo en Chacaldea, con cultura y devoción, la reina de mi alma. Yo nací en los ángeles, bailo en Chacaldea, con cultura y devoción, la reina de mi alma. Desde la capital cultural de los ángeles, la ciudad del alto. Con todo cariño, esta morenada. Así, así, así se baila. Con calidad, vamos, Aira, así, así es la cosa. O cama o bolivia.